La renta de Tula se le fue pa' encima y ya no le alcanza ni pa' la comida En el barro en la calle van renovado Con cien departamentos y hasta un supermercado Tula ha decidido rehacer su vida y olvidarse de lo que le pasó Tula y sus tres hijos se han mudado Un tiempo compartido allá en el otro lado Tula ya no sabe qué hacer Para sacar la renta en el mes que viene Oye, Metula, yo no sé qué tú vas a hacer Ae La, 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 la Mãe mamá, qué pasó La venta de Tula se le fue pensiva Y ya no le alcanza ni pa' la comida La venta de Tula se le fue pensiva Y ya no le alcanza ni pa' la comida Y tú que querías vivir en un barrio bonito Ahora no tiene ni pa' la comida La venta de Tula se le fue pensiva Y ya no le alcanza ni pa' la comida Tula, tula, la vida sí que está dura, dura ¡Qué sabrosura! La venta de Tula se le fue pensiva Y ya no le alcanza ni pa' la comida Ay mira que la renta se le fue pa' encima La negra de Tula yo te lo digo La cosa está que camina La venta de Tula se le fue pensiva Sabroso Y ya no le alcanza ni pa' la comida Llévalo pa' arriba Y ya no le alcanza ni pa' la comida Y ya no le alcanza ni pa' la comida Y ya no le alcanza ni pa' la comida Música Que mover la mano y ponerte a trabajar Y tú no sabes qué hacer Tu vida no se va a componer Tú la, qué sabrosura La vida por aquí es muy dura Tú no sabes qué hacer Mueve la mano, tú la Tu vida no se va a componer Y dímelo otra vez Tú la, qué sabrosura La vida por aquí es muy dura Sabroso Tú no sabes qué hacer Oh, oh, oh Eh, mamá, eh, mamá Tú no sabes qué hacer Qué cosa La vida por aquí es muy dura Si tú no sabes qué hacer Desde la renta te tiene pía, pía, pía Eh, tú no sabes qué hacer Ponte la pila y repíteme ese codo otra vez Eh, tú no sabes qué hacer Con este mambo que viene tú vas a querer trabajar, mamá Y se solta el loro caballo Tú la Tú no sabes qué hacer Mi vida no se va a componer Tú la, qué sabrosura La vida por aquí es muy dura Si tú no sabes qué hacer Ven, paca Mi vida no se va a componer Oye, oye, mamá Tú la, qué sabrosura La vida por aquí es muy dura Eh, tú no sabes qué hacer Yo quiero emborracha Mi vida no se va a componer Pero con la negra tú la Tú la, qué sabrosura La vida por aquí es muy dura Y ponte la pila No sabes qué hacer Ponte a trabajar Mi vida no se va a componer A ponerte a gozar Tú la, qué sabrosura La vida por aquí es muy dura Mira, te lo digo yo Ay, mamá Oh, oh, oh Yo, oh, oh Lo digo yo El Y El Y A Y Y Gracias por ver el video